Ya se acabó el sufrimiento que sentía en mi corazón Vamos a bailar ese tema que como me gusta ya el éxito de Balán Guerrero Escúchalo, báilalo, siéntelo Ya se acabó el sufrimiento que sentía en mi corazón Ya llegó toda la maldita raza loca ¿Quién se acorrió? ¡Qué chulo se acorrió! ¡Puro balancito! ¡Puro balancito! ¡Puro balancito! ¡Venga la acorrió para Santa Grifo, reza loca! Mañana diciembre reza locota ¡Hasta la muerte! ¡Huecha cuadrado el barrio y el conejo veneno toqui! ¡Qué capo! ¡Metante ese desto hacia el moco! ¡Ajá! ¡Qué chula melodía! ¡Venga ese pinche acorrió! ¡Venga ese pinche acorrió! ¡Ahora suéltame el sabor! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Vayan saludos para toda la familia! ¡Ajual! Porque no podíamos faltar un saludo mandar Venir a apoyar al barrio Santa Lucía Maldita Reza Loca presentar Para El Chago, para Rodolfo, para Santa Lucía y Leico Barrio Santa Agripa El cuadro de Patuqui, Rocha, Moca, Los Latozos Leico, la Reza Loca, el chamaco, el loco de la 22 Lutlin Barrio Y la guitarrita ¡Ajá! Ahora la guitarrita Entre espinas y nopales Saludos para todos mis carnales Maico Solitario, el guacho Fernando Chesterreto El guacho Azul 13 Los malditos primos Santa Lucía Puro Balán Guerrero ¿Cómo dice? Llegó la organización romántico del sabor Green Boy El covio, Rifle, Junior, Rifle, Yorda Roquero, Randy, Chapis Eslufito, los románticos del sabor Románticos del sabor San Jerónimo Caleras ¡Ajá! Dicen que Barrancas y Barrancones Malditos primos Los más verdones El Teto, el Maico Solitario El Pueblo, el Chester Nano, Malditos Primos Santa Lucía Desde que el día soy yo Ajá ¿Cómo dice? Papel aluminio Papel estraza Toda la maldita reza ¿En qué prensa? Grifal, Lecu, Barrio, Rosa, Loca Caragocha, Cuadrado, Mano y el Conejo Veneno, Tuqui, Jampo, Metantes Popo, Salmoco y el Garza Y el Huicho y el Chaco Chacal y toda la maldita reza loca Échale Tony Para Cachito Bonito Y su cámara de YouTube Para Tony la cámara chambera Hice una botella De Macardín Una botella de presidente Malditos primos Santa Lucía presentes Michael Solitario Pepe Chester De Lucho Pepe Chester Casey Seiken Los Oreños S Niños Cougar Santa Clara Niños Locos Santa Ana ¿Cómo lo dices? Balán Guerrero Sabroso Y para que la goce mi personal Cachito Bonito Roja Y el Roque Nueva York Virgencita Morena Con tu corazón Tú que me llevas Mi derecho o mi bandera 100% sonidera Chicos del barrio Toma la bandera Tímido Rey Payaso Perusi Cotillín Chicloso Spice El Gabacho Payaso Bodines Galgarín Panteras Chiqui Tasmania Onejo Los Capatero Puro Balancito Guerrero Piso de la manera Sale la leña De la leña El Carbón De la banda Puros Traviesos Cafeteros Barrio 13 Puro Cabrón El Yucha El Cachorro El Cuervo El Güero El Güero El Güero La Gozo Travieso Casa Loca Puro Santo Domingo Acoyatompa Calán Guerrero Hola Voy a mandar un saludo Para toda la familia Agua Vamos a saludar Especialmente Para Nayo También Con mucho cariño Dice Ya llegó Chamaco Cerrumero Sonideros legendarios Las Sonideras Legendarias Duro Balancito Guerrero Bajona de Corazón Ahí está nuestra amiga Ede Morales Hola Ede Para Ede Morales 100% con guerra De corazón Duro Balán Guerrero Dice una coahuama Portugués Perrona Una victoria Porque sigue Sosión de Historia Organización Románticos De la Cumia Para el Amoroso José Més Angelita Eliseo Flores El Tempo José Bertín El Yolo Las Chicas Románticas Anita Anita Flores Ari Romero Sandy Aguirre Angelita La Huelfanita Voy con Balán Guerrero Ya se va Que chula melodía Échale cachito Tony la Cámara Chambera Ajá Bueno Mesa Gama Que nos dijo Esa noche Solo tú Continuamos Dice el caballo Dice el caballo La Cámara Chambera Ay mamachita Vamos a continuar Tenemos saludos Para toda la banda Que nos acompaña Un saludo Para los primos locos Tenemos un saludo Para la raza loca Vamos a saludar Esta noche A los románticos En la cumbia Saludos Para toda la banda Que está con nosotros Hoy en este lugar Un saludo Para la EDI Que también nos acompaña Para EDI Morales Que ahorita Corre EDI Puro balancito Puro balancito Puro balancito Pasa